Este año La Colecta será el 10 y el 11 de junio en todo el país y con el lema encontrar, mirarnos, encontrarnos y ayudarnos creo que es un lema bastante movilizador, creo que es un momento para encontrarnos con nuestra realidad, con nuestros vecinos, con nuestros allegados mirar lo que nos está pasando a cada uno, a cada familia cada familia tiene una realidad diferente a la que debemos atender y ayudarnos ayudarnos como sociedad, como comunidad, como par, como cristianos entonces es importante esta convocatoria para que la comunidad conozca que La Colecta es esos días y bueno, yo las dejo a mis compañeras ahora que van a explicar un poquito más el mecánico ¿Cuál va a ser precisamente la modalidad para que la sociedad varillense se vaya preparando para el otro sábado? Bien, ya a partir de este fin de semana en las misas del sábado y domingo se van a hacer entregas de los sobres para que el 10 y el 11 sábado 10 y 11 que es La Colecta Nacional, recolectar los mismos durante la semana vamos a estar informando también respecto a la cuenta de CBU nuestra para que las donaciones puedan hacerse mediante ese mecanismo ya que la tecnología ahora está en todos lados y bueno, nosotros también la tenemos entonces el dinero, es decir, materializado o bien con transferencias bancarias en esta son en efectivo y también les pedimos que puedan donar su tiempo siempre hay alguna persona que pueda ayudarnos en algo que tiene habilidades en redes sociales para subir spot o los flyers que tiene su tiempo para quizás juntarse después de las misas y contar el dinero que tiene disponibilidad para llevar algún alcance a algún negocio entonces yo siempre digo, el momento, la instancia de campaña de Colecta hace que se visibilice lo que hace el voluntariado, que es tan importante ¿La demanda hacia qué ha crecido en este último tiempo? Sí, sí. En este último tiempo vemos muchas necesidades, la gente se acerca como dije anteriormente, también vemos de distintas localidades vecinas, provincias donde vienen en busca de trabajo y elementos necesarios para satisfacer necesidades básicas porque al instalarse aquí quizás no los tengan entonces acuden aquí a Caritas que estamos los días miércoles desde las 15 a las 17 horas para escuchar, atender y estar con ellos y bueno, en lo que más podemos satisfacer las necesidades si no son inmediatas vamos buscando la solución para que en tiempo cortito, cercano podamos ayudarlos La mayor pobreza es la indiferencia por eso y más que nunca tenemos que mirarnos, encontrarnos, ayudarnos súmate a la colecta anual de Caritas para seguir cambiando la realidad de quienes más nos necesitan ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!